Hola, Leonel, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué dices? A la orden. Pues, coméntanos sobre esta comparecencia. Bueno, no es tal, no es comparecencia, es una reunión de trabajo. Yo, por reglas instaladas en el desempeño de la función pública, no debiera comparecer, porque somos un organismo descentralizado, pero en aras de la transparencia y del compromiso que el gobierno de la República tiene con la verdad y con la claridad en que debemos desempeñarnos, pues, obviamente, aceptamos ser invitados a esta reunión de trabajo con la Comisión de Auditoría del Congreso. Hemos estado sobre el tema. Buena parte de los asuntos que se han hecho públicos se van a resolver porque son pliegos de observaciones. Una buena parte. Decir que hay desvíos de maíz cuando el maíz estaba en los almacenes con algún desorden administrativo, pero finalmente ese maíz fue distribuido a las tiendas de Iconza y el recurso está en las cuentas de Iconza actualmente. Lo mismo pasó con frijol. Hay observaciones porque no se entregó información a las auditorías, pero el frijol lo recibimos en los almacenes, recibimos 187 mil toneladas. Hemos vendido más de 100 mil toneladas. Dos mil millones de pesos que están en las cuentas de Segalmex, de Iconza y en el caso. El mismo tema de leche. Hemos podido ya reordenar Iconza. Afortunadamente se encuentra en condiciones operativas y poder pensar en crecer en Iconza en el tema de entrega y de venta de leche a precio preferencial a poblaciones con mayor necesidad de recursos económicos. O sea, estamos planeando crecer en el 2023 de manera significativa, tanto en los programas de precios de garantías como en los programas de Iconza, que es instalar tiendas. Ya hemos empezado a instalar tiendas en ciudades con colonias de mucha pobreza. Por eso hemos tenido tanto éxito en donde así se han instalado. Y en el caso de lecherías, pensar crecer al revés que Iconza, al medio rural. Porque Iconza se encarga en buena medida del suministro de bienes básicos a la población del medio rural, que son muchos millones de habitantes. Y en donde en muchas de las comunidades existe solamente una opción de compra, que es Iconza. En más de 2.000 comunidades tienen una sola tienda, que es Iconza. Entonces la importancia, pues nadie nos la podrá señalar, la importancia de la función social que cumplen estas instituciones de la República. ¿Esas críticas que se hacen de que se ha lucrado con el hambre de la población? Bueno, son críticas que no compartimos. Pues que si alguna vez se está atendiendo a ese sector, es ahora. Y no con programas electoreros, sino con programas de fondo, como en el caso de la pensión universal a todos los adultos mayores, o en el caso de jóvenes estudiando, pues no se opta por las nóminas políticas, sino por la sociedad que requiere justamente la oportunidad de un programa de ese tipo. Miren, yo estuve en un internado seis años de mi vida, en la primaria. Y en aquel tiempo el presidente López Mateos estableció una beca de seis pesos. Pues era de gloria el día que llegaba al internado donde estábamos, 150 niños de aquella época, llegaba el PRE, se llamaba, así se llamaba. Y ahora no creo que sea distinto en la juventud que estudia la oportunidad de un incentivo que se convierte en una oportunidad para muchas familias de este país con escasos recursos. Yo he encontrado en este país, porque lo recorro, a personas que dicen, me cayó de perla de maravilla, es mi salvación el tema de la pensión universal que se estableció en el país. Pensar y criticar ello, pues es una perspectiva de regresar de nueva cuenta a los gobiernos donde solamente volteaban para arriba y los beneficios quedaban arriba y no llegaban a la población, que finalmente es la función del gobierno. La función del gobierno es equilibrar a los que están desequilibrados y facilitar que los que están en mejores condiciones puedan justamente cumplir sus funciones de generación de empleo y de desarrollo del país. ¿Hasta dónde son las posiciones de estos más de dos mil millones de pesos que dicen que no se han justificado que el... A ver, en el fondo, los recursos de Segalmedia, Iconza y Iconza como órganos desconcentrados son el presupuesto del año más los recursos propios. Vendemos leche, son recursos propios. Vendemos maíz, frijol, son recursos propios. Se han ido incrementando de manera significativa y estos recursos ingresan a las cuentas de la institución, no ingresan a cuentas personales. Estos señalamientos, en algún caso hay sustento, pero en todos los casos nosotros hemos presentado denuncias penales. Hemos presentado 30 denuncias penales, no por las cantidades de 9.500 millones, porque son cantidades observables, cantidades que tenemos que decirlo con toda claridad. Vamos nosotros a entregar la información que tenemos. A lo mejor no tenemos a quien en origen se le compró, pero si lo que sí tenemos es que ese frijol está en los almacenes de Iconza y en los almacenes de Iconza. Y la prueba más exacta de que sí existen es que esos ingresos están ahora en las cuentas de Segalmex y de Iconza como recursos propios. Y puedo dar cuenta de ello de maíz y frijol. Por ejemplo, el principal señalamiento de Segalmex es que no entregó información de alrededor de 4.500 millones en la compra de maíz, pero se vendieron 600.000 toneladas de maíz en el 2021 en las tiendas de Iconza. Y ese maíz provenía. ¿Hubo irregularidades? Sí, porque hay faltas administrativas que hay que castigar. Pero no podemos decir 4.500 millones de desvíos de irregularidades, porque estamos en el proceso legal de entregar las consideraciones que a nuestro... ¿Cuánto son esas 30 denuncias que mencionas? Son 30 más 8 que presentó entre Función Pública y Auditoría Superior. Auditoría está cerrando los juicios que estableció, está cerrando los paquetes de información, nos lo entrega y nosotros tenemos 30 días para justificar. Coméntanos, ¿en qué estados se van a ver beneficiados el próximo año con estos programas que mencionabas? Bueno, de manera muy significativa, con los programas de fertilizantes todo el país, pero vamos a iniciar con Sinaloa, porque es el gran granero del país. Y vamos a seguir con Estado de México y con los estados del norte, porque acabamos de cerrar el centro sur del país. Con mucho éxito, arriba del 95% de entrega de fertilizantes a los productores de bajos recursos del país en las nueve entidades donde estamos operando. Nosotros somos el último eslabón de la cadena, lo decía en mi plática. Le entregamos a un millón de productores, de mano a mano, de la mano de Segalmex, gobierno de la república, a cada productor de nueve entidades. Y así lo vamos a hacer con esta experiencia que tenemos a todas las entidades de la república a partir de 2023. De tal manera que el principal problema de los incrementos en los insumos lo vamos a resolver con el programa de fertilizantes gratuitos a los productores pequeños, que son los que han padecido el sistema de exclusión en el país por tantos años. O sea, el que desapareció no fue el gran productor, el que desapareció fue el pequeño productor. Por eso, ponerlos de pie es un acto de justicia y de capacidad justamente para producir alimentos básicos, porque algo que hace el pequeño productor es producir alimentos básicos. ¿De cuántas poblaciones estamos hablando? De dos millones de personas, de dos millones de productores, un poco más de dos millones de productores. Muchas gracias. Con el gusto de saludarles.